Música Querido, no te das cuenta. Yo puedo darte placeres que hasta ahora solo soñabas. No temas. No temas. Toca. Siente el poder que puedes compartir. ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién? 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 ¿Cleón? ¿Catito? 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 ¿Cleón? ¿Catito? ¿Cleón? ¿Cleón? ¡Cristopher! No te alarmes, mi niña. Soy yo, tu príncipe encantador. ¿Estás borracho? Tal vez, pero sin duda no lo bastante para olvidar cómo se trata a una dama como tú. Cuidado con el quinqué, lo tiraré. No te preocupes, desapareceremos como Marcos en el coro. ¡Suéltame! ¿Qué quiere decir como Marcos en la noche? ¡Suéltame!